Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hoy estoy feliz y le doy gracias a Dios, porque en mi graduación estuve con mis padres y mis familiares, con mi profesora, pero también con unos hijos de Dios, los capellanes, que nos acompañaron con cánticos y nos enseñaron a orar a Dios y darles gracias por este triunfo en mi vida. Nuestros padres agradecieron a los capellanes que nos entregaron un delicioso refrigerio, pero lo más importante fue el acompañamiento espiritual a nuestra ceremonia de graduación. Mil gracias capellanes, porque mis padres escucharon con atención el mensaje de Dios para las familias de Palmira. Dios les bendiga, amigos capellanes. Darles agradecimientos por la asistencia de los capellanes al evento de graduación de los niños de los hogares de bienestar. Agradezco por habernos caído la palabra de Dios y haberla compartido con nuestros padres de familia y niños. Muchas gracias a todos por haber asistido. Hola, quiero darle gracias a todos los capellanes por el acompañamiento que nos hicieron. Todo estuvo muy bonito, muy bacano todo y estamos muy agradecidos por todo lo que hicieron que nosotros. El acompañamiento, los capellanes muy bien, muy agradecidos todos. Que Dios les bendiga. Buenos días, muchas gracias a todos los capellanes, a las profesoras por la labor que han hecho con nuestros niños y dándoles gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y a todos los profesores y padres de familia. Le damos la gracia primeramente a Dios, a todas las familias, a los maestros que se han dignado a enseñarle a estos niños, también a los capellanes, a los hermanos que de una u otra manera han dejado de dejarse usar por Dios para acompañar a estas familias, a todas las personas que se han dado cita en esta tarde para estar en este lugar. Le damos las gracias a ellos por dejarse usar por Dios. Dios les bendiga. Les doy muchas gracias a los capellanes por habernos acompañado el día de hoy, por estar aquí acompañando a nuestros niños que se graduaban y enseñarles la palabra de Dios. Dios les bendiga. Hoy mucho se pierde. Bueno, como agente educativa quiero agradecer primeramente a Dios y a los capellanes por su apoyo en este grado. Es un momento especial para nuestros niños y es muy grato contar con la participación de ellos, dándole la altura a este momento tan especial para nuestros niños y para nosotras también. Ven aquí, envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. Yo iré por aquel... Gracias por ver el video